Yo soy el camino Nadie viene al Padre si no es por mi Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mi Yo voy caminando, voy siempre gozosa Voy a seguir a Cristo, me siento dichosa Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo voy caminando, voy siempre gozosa Voy a seguir a Cristo, me siento dichosa Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mi Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mi Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Yo voy caminando, voy siempre gozosa Conseguir a Cristo me siento dichoso Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo voy caminando, voy siempre gozosa Conseguir a Cristo me siento dichoso Sigamos hermanos, sigamos adelante Al final de cuentas la corona nos dará Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesús nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Música Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Música 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 Un día orando le dije a mi Señor Música Música Tú el alfarero y yo el barro soy Música 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 Hazme como tú quieras Hazme como tú quieras Hazme un nuevo ser Música Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Música Por eso te voy a quebrantar Por eso te voy a hacer llorar Música Música Porque por el fuego Que tengo que pasar Música Música Quiero una sonrisa Música 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 A través de tu presencia Jesús Música 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 Y adoramos Música Música Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras, haz mi nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te tengo que pasar Quiero una sonrisa cuando tú no vas a amar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y que lo que apreza sabría perdonar Así te canto Señor, con todo mi corazón Con el ministerio musical Los adoradores de Cristo Y que lo que apreza sabría perdonar Aleluya Realíceme más y más Señor Tierra y tierra pasan Pero más si tu palabra no pasa mi Dios En el cielo se oye Los que en la tierra se cantan Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Los que en la tierra se cantan Vamos todos a alabar al Señor 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 Los que en la tierra se cantan Es la única forma Señor Por el deserque, por la vida se me da Tú mi hermano, tú mi hermana Ya estás en los momentos difíciles Dile Dios, aquí estoy Señor, aquí estoy Ayúdame Y Él te responderá Bendito sea tu nombre Señor En el cielo se oye Los que en la tierra se cantan Los que en la tierra se cantan En el cielo se oye Los que en la tierra se cantan Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a lavar al Señor Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a lavar al Señor Vamos todos a lavar al Señor Vamos todos a lavar al Señor Los que en la tierra se canta Tierra de la vación Gracias Padre, mi gracia por vivir Feliz de cada pueblo Señor Feliz de los señores Tú que los protejas mi Dios Feliz de cada pueblo Feliz de cada pueblo Amarte sola a ti Señor Amarte sola a ti Señor Amarte sola a ti Señor De no mirar atrás Seguir tu camino Señor Seguir sin desmallar Señor Seguir sin desmallar Señor Seguir sin desmallar Señor Postrante de tu altar Amarte sola a ti Señor 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 Aleluya, Cristo pronto viene Repáremonos para que juntos seremos levantados Aleluya Música Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que guardan la fe Música Viene Jesús, viene a coronar Música A los cristianos que guardan la fe Música A la gloriosa mansión celestial Música En una luna se levantará Música A la gloriosa mansión celestial Música Muy pronto viene Cristo Música A levantar a su pueblo Aleluya Música 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 Ya viene Cristo, viene a coronar Música A los cristianos que guardan la fe Música A los cristianos que guardan la fe Música En una luna se levantará Música A la gloriosa mansión celestial Música 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 Algo está cayendo aquí Música Es tan fuerte sobre mí Música Mis manos levantaré Música Música Y su gloria tocaré Música 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 Me tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Señor Al sentir tu presencia Es un gozo incomparable No hay nadie como tú, mi Dios Quiero levantar mis manos Quiero Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Señor Quiero levantar mi voz En gratitud Quiero levantar mi voz 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 Quiero levantar el voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Para mi voz Quiero levantar mi voz Yo alabo a Cristo con mi corazón Quebrantado fuiste oh Jesús por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Nacer Cuanto jamás ya el mundo dio Saludo por Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Quebrantado fuiste oh Jesús por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Nacer Cuanto jamás ya el mundo dio Saludo por Dios Cuanto no te quiero agradecer Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Alabando a ti Cristo, con sabor tropical Esa hermana me indica, cantando a Cristo Digno solo tu eres mi, solo tu eres yo Digno solo tu eres mi, solo tu eres yo Digno, solo tú eres digno, solo tú eres yo Digno, solo tú eres digno, solo tú eres yo Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Música Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Y en las pruebas mi lucha Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Música Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Y en las pruebas mi lucha Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y lucha En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barca ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Música Y al instante la gente Que vengan tormentas contrarias Que vengan tormentas contrarias En mi barca ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Señor Señor En los momentos más difíciles Tú nunca me has dejado Por eso te alabo con todo mi corazón Aleluya Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Y en las pruebas mi lucha Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Y en las pruebas mi lucha No temeré Señor No temeré Señor Ni en las pruebas mi lucha Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Siempre estar conmigo Y ahí está Él Y ahí está Él No temeré Señor No temeré Señor Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi lucha Porque Él es mi amigo No temeré Señor No temeré Señor No temeré Señor Porque Él es mi amigo No temeré Señor 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 Aleluya 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 Cristo vive Soy la luz del mundo. Te amo. Aba paz, Dios del cielo, ¡Gloria a Jesús! Aba paz, Dios del cielo, ¡Gloria a Jesús! Soy la luz del mundo. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Soy la luz del mundo. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Voy buscando mis ovejas. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Voy buscando mis ovejas. Somos tu rebaño Señor Gloria a Jesús Yo la vida doy por ella Gloria a Jesús Si no es tu Jesús Se abarra de mi mar Yo la vida doy por ella Gloria a Jesús Yo conozco mis ovejas Gloria a Jesús Yo conozco mis ovejas Gloria a Jesús 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 Amá para Dios del cielo, gloria a Jesús Amá para Dios del cielo, gloria a Jesús Gloria, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, gloria a Jesús Yo reúno mis ovejas, gloria a Jesús Yo reúno mis ovejas, gloria a Jesús Gloria, aleluya, gloria a Jesús Yo reúno el agua fresca, gloria a Jesús Yo te llevo en el agua fresca Gloria a Jesús Y usted Dios Y a la bendición Hay problemas Y a la bendición 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 Jesús Te ayudará Siervo de Dios Siervo de Dios Sigamos adelante Siervo de Dios 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 Jesús Siervo de Dios Siervo de Dios Música 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 Y el Señor mueve el corazón padre Música Y el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Música Y el principio del Espíritu de Dios Música 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 Si puedes creer, si todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve la mano del reyón. Con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve la mano del reyón. Si puedes creer, se mueve la mano del reyón. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva Y todo es posible, si puede ser Se mueve, se mueve, se mueve cocodé Se mueve la mano del rey Se mueve la mano del rey Se mueve la mano del rey Se mueve la mano del rey